...de la RNC, al sur de la presa. Otra historia más. ¿Por qué coño estamos dando tantas vueltas? No tengo nada contra el Mojave, salvo el polvo, el calor y los escorpiones, pero... ¿Qué hay, muchachos? Soy el Sheriff Meyers. ¿Más os vale portaros bien si no que... ...pues pregúntales. Un regalo de mi padre, junto con mi nombre. La rosa de Sharon Cassidy. Mamá dijo que tenía el nombre de un libro del Antiguo Mundo sobre peregrinos andrajosos. El nombre suena dulce, eso sí. El caso es que el colgante es una pequeña rosa. Al principio pensé que era el collar tribal de mi madre, pero no, era de mi padre. Ya sabes, de una de las tribus del Este. En el Oeste también las tenemos, aunque la RNC las está absorbiendo, domesticando. Mamá era del Este de Colorado. No estoy segura de qué tribu. Eso fue antes de que César los reuniera y formara la legión con ellos. Se pateó a medio país hasta que se cruzó con mi padre, y este la convenció para que dejara de vagar. Y por suerte para mí, el cabrón era un salidorro. No le pedí a mi madre más explicaciones. Nunca la oí quejarse de su vida sexual. La única queja es que ya no lo tenía para disfrutar. No hay mucho que contar. Un día partió para el Este cuando yo era joven y nunca más volvió. Aunque no era un abandono a familias como otros. Mamá murió esperándolo y tuvo que criarme sola. Estaba enferma. Pero aguantó hasta que yo fui lo bastante mayor para meterme en líos con chicos. En cuanto a mi padre, supongo que desapareció o murió. Esas cosas pasan. No hago bramas. Así que ahórrate el vaso para quien esté llorando. Ni idea. Cuando se fue yo era demasiado pequeña para entenderlo. Y cuando mi madre murió era demasiado adolescente como para hacer caso. Tengo su nombre. Tengo su colgante. Y eso es todo. No es donde es que... La escasez de chapas. La munición es cara. Había que aprender a aprovechar bien cada disparo. Y según me han dicho, mi papá era un figura disparando. Con que no quiero dejar mal el nombre de la familia. Más que por orgullo, por respeto. La dinamita es para cuando no tienes suficientes balas. Cuando quieres despejar un paso o asustar a los gecos. Para que no se acerquen a una caravana. Algunos de los tornados de la divisoria pueden bloquear un paso en nada de tiempo. Así que aprendes a usar la pólvora para no quedarte atrapada. En cualquier caso, prefiero disparar si surge alguna disputa. No te preocupes. Yo cargo con lo mío en caso de desavenencia. ¿Como qué? ¿Lanzas? No, nada de eso. Mi madre era de una tribu, pero no me enseñó esas cosas. Pues pregúntales. Soy buena con la dinamita. Y no soy mala con la pistola, modestia aparte. También llevo un cuchillo, pero por razones prácticas. Eso sí, prefiero arreglar los problemas con los puños. En peleas de bar he hecho más amigos que cadáveres. Y pretendo que siga siendo así. Sí, pero no creas que soy una especie de pacifista de Ball City. Si la cosa se calienta, me pongo a pegar tiros. Créeme. Pues pregúntales. No sé si la elegí yo o si me eligió ella a mí. Papá tuvo un bar hace mucho, según mamá por amor al arte. No parece que a ella le hiciera gracia. Sin embargo, supongo que en mí queda algo del amor que papá sentía por el whisky. Porque no veas el calorcito que me entra con cada trago. Solían llamarme Whisky Rose en el oeste. Antes de liarme a puñetazos, claro. Así que ahora lo dicen en voz baja y cuando no estoy cerca. Sí, por mi nombre y por los coloretes en mis mejillas cuando bebo demasiado. También ganaba la mayoría de las peleas. Puedo encajar la mar de golpes y reparto que no veas cuando me he apretado una botella. Eso sí, todo depende de la forma de beber. Tiene truco. Cuando pasemos la botella, te enseñaré cómo. Suele haber un bar en cada alto del camino. Me ayuda a dormir. Bueno, no realmente, pero es lo que me digo a mí misma. A veces me lo tengo que destilar yo mismo si estoy muy lejos de un bar. No es de calidad, pero me relaja el resto del día. Sí. ¿Qué otra cosa se puede hacer con una botella vacía? ¿Esperar a que se llene sola? Tráeme unos ingredientes del mojave. Una botella vacía. Dame tiempo y no nos faltará la bebida. Vale, muy bien. Oigámoslo. Pareces muy serio. Pues pregúntales. ¿Qué cómo empecé? Como pez en el agua. Bueno, en caso de que sepas lo que es un pez. En realidad fue por casualidad. Mis pies se ponen inquietos y me quedo mucho tiempo en un sitio, como en el puesto de Mojave. Me estaba volviendo loca. Tenía la sensación de estar atrapada en ese lugar. Así que, gracias. Sí, al oeste, al este. Y pasaba tantas veces por el mismo lugar que la gente me pagaba por llevar cosas a la siguiente ciudad. Bueno, supongo que no tiene mucho glamour. Las carreteras del oeste eran más seguras en la mayoría de sitios. La mayoría. En cualquier caso, resulta que podría matar el gusanillo de viajar y encima ganar dinero. Caravanas casi tomó forma. Y el resto es historia. Pues pregúntales. Bueno, no soy de las que les guste la vida fácil, ni los hombres fáciles, por así decir. Y supongo que a ti tampoco. La lucha de las caravanas en el Mojave es absolutamente brutal. Solo la cantidad de espacio que hay que reservar en la caravana para munición, si no son los saqueadores, son los bandidos de la pólvora. Y si no, la RNC. Todos cobran peaje. Necesitan dinero, aunque sea para Vegas. El que es listo lo hace. Las familias de Vegas pagan puntualmente. Hasta los Omerta, por lo que dicen. Los guantes blancos también, pero dan repelús. Negociar con otra gente resulta muy arriesgado. ¿La Legión? ¿Qué pasa con ellos? No negocio ni proveo a nadie que tenga esclavos o trate a las mujeres como brahmanes. En esos campamentos suyos. Mira, no era mi intención perder los estribos de esa manera. Hay algunas caravanas que tratan con la Legión, sí. Y por mucho que me duela decirlo, toda caravana con la marca de la Legión es segura. Protegen las carreteras, las líneas de suministro. Hasta los maníacos se lo pensarían antes de atacar a un comerciante que negocie con la Legión. Lo estoy. Si la RNC hiciera lo mismo y pusiera patrullas en las carreteras, se resolverían muchos de sus problemas aquí. Pero no lo hacen. Las caravanas son masacradas en el Mojave a todas horas, como la mía. Y joder, tan cerca de Vegas que se ve desde el muro. La RNC lo intenta, solo que intentarlo no significa mucho cuando tienes que presentar tus respetos a los muertos. Y la Legión, por lo que he oído, no para en los peajes de las carreteras ni de los puestos de avanzada, como hacen los intendentes de la RNC. Tienes suerte de sacar algún beneficio si han asignado algún oficial nuevo a una ruta. Las tarifas son peores. Aunque deteste a la Legión, mentiría si dijera que la vida de las caravanas sería mucho más fácil si ellos controlaran las carreteras. Bueno, siempre y cuando lo hicieran hombres. Y ese es el mayor problema, a mi entender. Y es una vergüenza. Pero creo que hay gente en el bando de la RNC que tiene opiniones más radicales que las mías. Algunas caravanas tratan ahora con la Legión por la seguridad. ¿Y si las ciudades pudieran tener la misma protección? Es más tentador de lo que piensas. Habría quien estaría dispuesto a tomar partido por la Legión para no tener que preocuparse de los maníacos, los boomers ni la banda de la pólvora. Hay a quien no le cuesta vender su libertad cuando la alternativa es peor. Sobre todo si estar con la RNC implica acabar en una cruz de la Legión. Pues pregúntales. La RNC es mi patria y la apoyo. Quien diga lo contrario se tragará mi rodilla. Para que lo sepas, cuando en el Mojave suenan tiros, sé cuál es mi bando. Sí, cierto. No soy una ciega que venere banderitas y haga todo lo que diga la RNC. Son mi familia. Pero déjame que te explique lo que es para mí la familia. ¿Has tenido hermanos? Me refiero a uno idiota que preña la hija del pastor, no sepa conservar un trabajo y esté más en la cárcel que en su casa. Así es la RNC. La aguja de su brújula está loca todo el tiempo. Intentan apoderarse, ve todo lo que ven. Nadie tiene la polla tan grande, ni siquiera Johnson picha larga. Y mira que la tiene enorme, hostia. De ahí el nombre. Así que la RNC trata de hacerse con todo. Y no pueden porque es tanto que no pueden abarcarlo con los brazos. No pueden proteger las carreteras, no pueden rodear el Mojave con una línea de soldados. Es la codicia lo que mueve a los cabecillas del oeste. Aparte de la gente de las ciudades, son los soldados quienes más sufren. ¿Alguna vez has visto a los soldados de la RNC ir a por las bandas a razón de uno contra tres? La bandera no les hace invulnerables a las balas. ¿Y cuando esas bandas se decantaron por la RNC como los bandidos de la pólvora? Apareció César. No me tires de la lengua. ordenó la muerte de una décima parte de sus propios hombres a manos del rey. Mira, no me malinterpretes. No me gustaría que el Mojave lo controlara ni la hermandad ni los seguidores ni las familias de Vegas. Son todos unos cabrones a su manera. La RNC está tomando forma, pero puede que César los espabile de una patada en los huevos. Es todo lo que digo. Ojalá César acabara con los cabecillas de la RNC, pero no con las bases. En mi época ya me follé a un soldado. No necesitan que los follen a órdenes. Vale, muy bien. ¿Tienes algo más que decir que no sé hablarme de armas, distancia o autoestimulaciones? Pues pregúntales. Tanto como cualquiera. Es como una trampa para cazadores. Llegas, te chupa lo que tienes y te pone de patitas en la calle. Los de la RNC tienen la costumbre de ir allí a tirar el dinero, pero se lo zampa todo el strip. No sabría decirte mucho más. No soy mucho de New Vegas y menos cuando me apaño con los bares del Mojave. Pues pregúntales. Me parece...